Allá para nuestro amigo Miguel Aver García, también con mucho cariño, y se llama y dice, pero quererte jamás. Si es que te marchas o me quieres ver llorar, pero te juro que no lo vas a lograr, porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi toro, pero fue la intimidad. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga querer, más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás. Porque mi amor ya se dispersa por doquier. Si antes de ti yo ya tenía otro querer, si te dije que te quiero es porque siempre te desee, pero quererte jamás. Porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Te soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga querer, más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Pero quererte jamás. Pero quererte jamás. Porque mi amor no se dispersa por doquier. Yo soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer. Pero quererte jamás. Porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Yo soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tus noches de placer.